No, no se crean chicos, el volumen de esos celulares está bien, solo los estaba trolleando Like si te trolleé Hey, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video más en el día de hoy Vamos a ver cómo quedó la ciudad después de que cayera la bomba nuclear Sí, porque si no has visto el video pasado, en el video pasado cayó una bomba nuclear En el video pasado, digo por si no sabías en cuál video Pero antes de continuar me gustaría que dejaras un buen like o si no te voy a pegar con mi super raqueta Así que deja tu like o si no te voy a dar un raquetazo Ahora sí chicos, sin nada más que decir, no sé por qué me peiné pero bueno Ahora sí, vamos a empezar este video Estamos aquí de regreso, atrás de nosotros está Michael Michael, atrás de ti no, atrás de nosotros Me refería atrás de Franklin y de mí, no de ti Bueno, en fin Bueno, como ustedes sabrán, llegamos a este búnker en el video anterior Para protegernos de la explosión de la bomba nuclear Y al llegar nos dimos cuenta que estaban todos los personajes secundarios de GTA V aquí en el búnker O sea que todos se salvaron Bueno, a todas las personas cercanas a Franklin Se salvó Michael que está por ahí abarriendo Se salvó Lamar, la tía de Franklin, la hija de Michael Lester, Trevor que está por ahí reparando la mesa de billar A lo mejor se les atoró una pelota, una bola de billar, no sé, no tengo idea Por este lado está Chop, miren, ahí está Chop, chicos Y por este lado tenemos a Wade encima de Pie Grande Mientras Pie Grande está tocando los bongos What the fuck Ok, la verdad nunca me pude haber imaginado esto Esto es lo más extraño que he visto en este mes, al menos O en este año quizá Pero bueno, también Pie Grande se salvó ¡Bravo! Por ahí está Jimmy, no sé si ya lo había dicho Pero sí, por ahí está Jimmy Por acá está Amanda, está pescando Ok, la gente ya se está volviendo loca O sea, está pescando en una piscina Y Ron está martillando sin martillo Ok, esto no tiene sentido Mejor ya me voy a ir del búnker, ok Ay, perdón Jimmy, perdón, perdón, perdón No te quería pisar Lo siento Jimmy Bueno, voy a dejar a Chop ahí Porque es muy peligroso salir a la ciudad Porque obviamente va a haber muchísima radiación Pero claramente Franklin es un dios A él no le va a hacer daño la radiación Porque es la persona más fuerte de todo GTA V Sí, obviamente Bueno, pues hemos bajado ya por el elevador Y vamos a salir Y obviamente vamos a necesitar un traje especial En unos momentos me lo voy a poner Así que no se preocupen Y bueno, también vamos a necesitar un arma Por si acaso Así que lo siento amigo Necesito... ¿Qué carajo? Desapareció él Menos mal que solo necesitaba su arma Y aquí está Pues vamos a salir del búnker Deseenme mucha suerte Ya estamos aquí afuera del búnker chicos Y la verdad que no tengo ningún vehículo para moverme Así que si quiero llegar a algún sitio Me voy a tardar muchísimo Entonces en cuanto encuentre algo interesante Vamos a volver y se los voy a mostrar El sitio Sí, no piensen mal por favor Ok, me acabo de encontrar este lugar Que está un poco, no sé, raro La verdad no sabía que existía este lugar Miren, por ahí todavía hay humo Antes de seguir solo te quiero pedir una cosa Deja tu like si todavía no lo has dejado También suscríbete al canal Y activa la campanita Para que no te pierdas ningún video Y te puedan llegar todas las notificaciones También comparte este video con tus amigos Porque estamos a punto de llegar a los 2 millones de suscriptores Y si no tienes amigos Pues compártelo con tu abuelita Con tu mamá O quien sea O con tu perro Cualquier ayuda es buena Y se las agradecería muchísimo Así que ahora sí Los dejo con el video Es que lo de la bomba nuclear Aún fue reciente Fue hace dos días específicamente De hecho estamos muy lejos de la ciudad En realidad Estamos en el desierto Como se podrán dar cuenta Pero imagínense El impacto fue en el centro de la ciudad de Los Santos Y nada más quiero que vean Cómo quedó el desierto Que está súper alejado O sea, vean esto Aquí está el desierto Y el impacto de la bomba nuclear Más o menos fue por aquí Obviamente no vamos a poder Entrar mucho a la ciudad Porque si no Franklin sí se va a morir ¿No? De toda la radiación Pero estas zonas Sí las podemos Investigar un poco ¿No? Es que nada más vean Cómo quedaron los carros La onda expansiva Obviamente tuvo que ser muy fuerte Para que estos carros Que están en el desierto Quedaran así Me estoy tratando de imaginar Cómo quedaron los carros De la ciudad Pero en definitiva Esos carros Ya ni siquiera han de existir ¿Por qué? Porque yo creo que se desintegraron O yo qué sé Bueno, depende de qué tan poderosa Sea la bomba nuclear Ok, pues ya vimos este sitio Y la verdad que ha estado Bastante interesante Voy a buscar más lugares Y ahora volvemos Ok, acabo de encontrar Otro lugar más Que es aquí debajo De un puente Perfecto Eh, Master Sensei Estas son las vías ¿Y qué habrá pasado Con el tren de GTA V? Ese tren es indestructible Pues vean eso El tren, chicos Ya no existe De hecho Ahí va la cabina del tren Pero ahora ya no está Por algún motivo O sea, what the fuck No me imaginé Que una bomba nuclear Pudiera descarrilar el tren Y repito Esta zona en la que estamos Está muy alejada De la ciudad Así que imagínate Si el tren hubiera estado Más cerca todavía de la ciudad Y por aquí hay más edificios Otro edificio Medio destruido Por ahí Parece como si un gigante Le hubiera dado un bocado Así Am Vean eso Ahí le falta un pedazo Yo creo que sí se lo comió El gigante Wow, la verdad Sí está muy interesante Es What the fuck Acaba de explotar algo No sé qué habrá sido Pero fue por allá Creo Espero que ustedes También lo hayan escuchado Porque espero que Franklin No se haya vuelto loco Por la radiación Bueno, pues vamos a buscar Otro lugar Y Ah no, miren Este es el pedazo De muro Que le falta a ese edificio O sea, se cayó No es de que Un gigante Le haya dado una mordida Menos mal Ya me había asustado Bueno, pues Voy a intentar buscar Otro lugar Y ahora regresamos Oh, qué golpe se acaba de dar Franklin se ha dado Un golpe radioactivo Y vean estas plantas Están como más verde De lo normal, ¿no? Ok, ya me está dando miedo esto Ok, estamos aquí de nuevo Y me acabo de encontrar Este lugar Que la verdad No tengo idea De cuál sea No tengo ni la menor idea O sea, porque aquí Hay como una montaña Por allá hay otra Por aquí hay una Super montaña Bueno, no son montaña No tienen la altura suficiente Para hacer una montaña Pero, o sea No sé qué es esto Es como una roca gigante En forma de caca Pero la verdad Prefiero decirle montaña Estamos muy cerca del mar Y nada más Vean esas olas Están gigantes Ok, estoy muy seguro De que yo no debo De tomar agua Del agua del océano Pero mucho menos ahora Imagínate Me bebo el agua del océano Y me convierto en Superman Y salgo volando Bueno, obviamente Eso solamente pasa En las películas Si te pica una araña radioactiva Ay, no Ok, ya Ya salí del agua Lo que estaba diciendo Es que si te pica una araña radioactiva No te va a dar superpoderes Te va a dar la superhabilidad De morirte Imagínate A ver Estos edificios No sé ni cómo siguen en pie Porque los muros Ya no están ahí Solamente están Las vigas Y ya está La pura estructura Bueno, no sé cómo se diga No soy arquitecto Soy youtuber Pero esto está horrible What the fuck Ay, no, no, no Ahí viene la ola Rayos No Esta ola está gigante No, 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 no Ok, bueno No me morí Es que me dan miedo Estas olas supergigantes Están más grandes que mi polla Bueno, cualquier cosa Está más grande que mi polla ¿Por qué? No, mentira Vean eso Ahí hay una lancha LOL A ver ¿Me puedo subir a la lancha y manejar? Estaría bastante bien, ¿no? O sea, manejar con estas olas supergigantes A ver Lo voy a intentar What the fuck O sea, puedo conducir por aquí Ok LOL ¿Ya vieron esto? Nunca creí que fuera esto posible Aunque por el momento no hay agua por aquí Ok Un empujoncito Perfecto No, es que debo de ir a un lugar donde haya olas Y por aquí no pasa ninguna ola, de verdad Ahí está Bien, bien, bien Para adelante, para adelante Ahí está bien Soy yo Cada vez se aleja más el agua Ok Vamos Perfecto Bien Bien, 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 bien Perfecto Oh my god No ¿Por qué? ¿Por qué siempre me quedo a nada de llegar al agua? ¿Qué le pasa? Creo que le caigo mal al agua O no sé qué está pasando por aquí Esto es súper épico O sea, son olas radioactivas What the fuck Y vean, allá están los edificios Esto es increíble Digo, acaba de caer una bomba nuclear Pero me estoy divirtiendo un montón Nada más vean estas olas Papu Ni en Hawái Hay estas olas Estas olas no las tiene ni Obama Arre, no es cierto Que tenía que ver Obama Bueno, chicos Espero que les haya gustado muchísimo este video Esto era algo que ustedes me pidieron muchísimo Querían ver cómo había quedado la ciudad Después de la bomba nuclear Y bueno, así ha quedado Quedó hecha caca de vaca Evidentemente O sea, ¿qué esperaban? Y ahora sí Sin nada más que decir Like, favoritos Comenten Suscríbanse Obviamente Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Bitches!